9 años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. En las próximas semanas iniciarán con la entrega de programas Semando Vida por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, así lo dijo el delegado de la institución, el ingeniero Carlos Ruano. Así es, tenemos una cooperación con México, es un beneficio de mil dólares por beneficiario, son 350 beneficiarios en San Luis, 350 beneficiarios en el municipio de Pinula y 300 beneficiarios en el municipio de Jalapa. Sin embargo se va a dar, esto es un proyecto agroforestal que se va a realizar donde las personas van a tener tanto cosechas, van a tener tanto en el ámbito forestal, en el ámbito frutal y en el ámbito agrícola. Se dice que está pausado pero se continúa trabajando en toda la papelería que tienen que tener para que se vea este proyecto. Así es compañero, estamos teniendo comunicación directa con el señor ministro para darle seguimiento al programa y próximamente se va a dar. Muchas gracias.